Vamos con algunas de las denuncias, por ejemplo, que se han presentado y es que algunos colectivos, entre ellos el colectivo LGBTI, ha presentado las observaciones de vulneraciones a sus derechos por parte de algunas organizaciones, partidos o políticos. Este es el reporte que ha sido presentado precisamente a los veedores. Esta mañana hemos tenido una reunión más de 13 organizaciones LGBTI de todo el país con los veedores de la Unión Europea ante estas elecciones, ante estas últimas elecciones. Y hoy las denuncias ya no son al candidato Chi, hoy ya no son las denuncias al candidato Víctor Hugo Peinado, Víctor Hugo Cárdenas, perdón. Ahora las denuncias son al Tribunal Supremo Electoral que ha permitido que estas personas vulneren la Constitución Política del Estado, vulneren leyes que históricamente nos han costado ganarlas, como la 045, la 807. Hoy la denuncia es al TCP ante los veedores de la Unión Europea.